¡Aplausos! Se preparan para recibir Operadora Gorlo Moira Entrega el Intendente Doctor Alessandro Operadora Cufré Marina Entrega el Secretario General Camilo Alessandro Operadora Cufré Rocío Entrega el Secretario de Seguridad Marcelo Birne Operador Aguilar Nicolás Entrega el Director del Área Mariano Sánchez ¡Aplausos! Se preparan ahora para recibir Plaqueta de agradecimiento Por su labor a cargo de los Centros de Monitoreo De Central